¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno les traemos la continuación del video del sábado anterior. Hemos platicado el sábado anterior que lo más probable es que una chica azul pueda decir adiós y sobre todo esto se puede confirmar que ocurra porque bueno estamos viendo a los azules en una situación muy difícil, una situación muy complicada. El mismo Kenny habla de que están desunidos y pues bueno eso puede llevarlos realmente a tener pues un desempeño poco favorable en los siguientes días sobre todo en las sentencias y eliminación aunque se dice que ganarán cuando menos la primera sentencia. Ya hemos hablado el sábado anterior de que justo antes de que saliera Miguel platicábamos que muy probablemente la siguiente en salir sería una chica del equipo de los contendientes y decíamos que lo más probable es que fuera Raquel o Azul y bueno seguimos en esa misma línea y ahora nos inclinamos un poco más por Azul sobre todo por lo que estamos viendo ahí en la competencia recordemos que después de que no les fue bien ni por la villa ni en la recompensa pues los azules querían platicar ver qué hacer y Azul dijo que no que lo mejor era descansar y comer y pues no tomar las cosas a la ligera pero digamos que sí se despejaran de lo que estaba pasando es decir ella no quería platicar en ese momento a fondo de lo que sucedía en los circuitos y por qué no les está yendo del todo bien ahí así que rojos y azules van encaminados a una nueva eliminación aquí vemos al equipo azul vemos a Kenny que tiene el exapoder ahí así que pues bueno Kenny va a tener una decisión complicada el próximo domingo sí pues bueno todo pasa como parece indicarse de que los azules tendrán pues a dos sentenciadas y una roja el próximo domingo ya veremos finalmente si esto se concreta o no para ese día de eliminación pero todo se encamina en ese sentido porque pues bueno los azules no están bien no les está yendo bien ellos mismos sienten que los circuitos pues se le están dificultando el cansancio que tuvieron el día lunes por los tomas para el martes de la fortuna aquí por ejemplo martes de recompensa perdón aquí estamos viendo donde los azules hablan por ejemplo proponen diferentes cosas proponen pues llevar las estadísticas platicar sus experiencias en los circuitos Valeria dice que pues tal vez no le funcione mucho eso pero muestra disposición pues a ver qué se puede hacer azul no la vemos en cuando menos en este momento parece que se ve desanimado o desmotivada cuando menos porque pues ella sugerió que mejor había que descansar y dejar de momento todo eso muchos lo interpretan como que a pesar de que ella comentó en algún momento de que se tenía que ir un rojo sí o sí en este caso una roja sí o sí pues bueno todo parece indicar que ella o Raquel son quienes podrían irse y bueno azul pues pinta como para poder irse porque pues les decía se ve desanimada y no con la mejor actitud en el circuito y se entiende porque el cansancio y los resultados pues no están siendo favorables aquí vemos a los rojos y esto es porque pues se sigue hablando de que Shelly pudiera regresar Briadan tal vez esté pronto en los circuitos lo que es un hecho es que tanto Nona como Kelvin ya regresan a la competencia así que ellos no salen porque muchos especulaban que Nona iba a salir pero Nona ya está de regreso a la competencia aquí vemos a Raquel que en este momento en los azules tiene el menor porcentaje de efectividad ella no le ha ido bien puede cambiar esa situación en estos días es posible pero de momento no le está yendo bien en la competencia ella está un poco abajo del porcentaje de efectividad de azul aquí vemos azul que les decía no se ve con los mejores ánimos en este momento lo cual es de entenderse porque los resultados no se le están dando allá del todo bien y a su equipo tampoco así que pues para nosotros Raquel y azul son las candidatas a irse en este momento se ve digamos un poco más desconectada del juego a azul grantón y eso podría pasarle pues como se dice factura es decir pues eso podría llevarla a ser quien salga de la competencia después de la salida de Miguel que es el último contendiente que hemos visto salir de la competencia bueno el primer hombre realmente que sale de la competencia después de la salida de Danny Cayu que fue la primera eliminada y bueno así que se espera que la primera sentenciada sea Shaila como lo hemos comentado eso es lo que se espera en estos días y se espera que los siguientes días y estos son rumores había que tomarlo como cual no es un spoiler se espera que en los siguientes días sea sentenciada tanto azul como Raquel y bueno veamos nuevamente a dos chicas azules con una roja ahí en el circuito de la permanencia para que finalmente pues alguna de ellas tres salga nosotros por lo que hemos visto les decía nos inclinamos por alguna de las atletas del equipo azul que puede ser Raquel o azul grantón precisamente ya veremos no porque la versión que corre es que son dos azules las sentenciadas y una roja podríamos tener a dos rojas que podría ser a Shaila y a Nona y azul bueno o a Raquel sentenciadas pero bueno ya veremos que ocurre porque si de ser así de ser Nona y Shaila las sentenciadas pues bueno Raquel sería para nuestro entender quien tendría menos posibilidades de este continuar pero de lo que se habla es que son dos azules y una roja las sentenciadas y de las azules podríamos ver en el juego de eliminación a Raquel y ni más ni menos que azul grantón y bueno entre ellas dos estaría quien estaría saliendo de la competencia a nuestro entender en este momento vemos azul grantón con las menos posibilidades de continuar y nosotros pensamos igual que el sábado anterior que se los comentábamos es quien podría quedar fuera de la competencia así que bueno aquí vemos la tabla de efectividad Anissa es la líder general de la competencia Kelvin y Susana los ponemos como líderes ambos porque Kelvin apenas va a reincorporarse a la competencia por parte del equipo azul aquí vemos menor porcentaje de los azules en las mujeres es Raquel después le sigue azul grantón y enseguida Claudia que están muy igualadas ahí en porcentaje Kelvin que espera la tabla de efectividad oficial por las mujeres rojas bueno Shaila es la del menor porcentaje y enseguida Alondra pero Alondra está por arriba del 50% así que tanto Alondra como Kelvin estarán de regreso se espera o esperamos de acuerdo a lo que hemos comentado y mencionado que los rojos sigan completos en la siguiente semana eso es lo que esperamos nosotros mismo que habíamos comentado desde el sábado anterior y bueno ya veremos si finalmente la eliminación es entre tres azules que cabe la posibilidad que puede ser entre Claudia azul grantón y Raquel Becker precisamente permanencia y eliminación pero lo que se espera realmente es una roja y dos azules y que esté entre Raquel y azul grantón la eliminada y le deseamos nosotros nos inclinamos por lo que estamos viendo en la competencia por los pocos ánimos que se deben azul grantón que mientras los demás quieren ver que está ocurriendo azul comenta que es mejor descansar pues bueno pensamos que azul no está con los mejores ánimos de continuar y posiblemente sea ella la eliminada así que Raquel y azul están en la mira realmente pensamos que alguna de ellas dos va a salir y nosotros nos inclinamos por azul ya veremos qué es lo que ocurre será Zayla que la deje fuera o será otra azul pues ya veremos pero lo que es un hecho es que pues bueno los contenientes van a pagar cara su división complicado el asunto que tienen ellos ya veremos cómo les va si se cumple esto o no son las posibilidades no es un rumor son posibilidades pero creemos que van las cosas en ese sentido espero en los comentarios que vengan al canal hasta el próximo video ¡Gracias!